Con todas las luces me mire y me dice cómo está esto Se viene y con un fuerte aplauso recibimos a dos nuevos bailarines A una pareja, a ella y él que en esta noche Nos van a dejar también otra gran muestra Ellos son Gonzalo Mancilla y Jimena Martillo Jumbo, 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 Jumbo! Jumbo, Jumbo, Jumbo! Jumbo, 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 Jumbo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!